Uniformados de la Policía Nacional de Valledupar, en una rápida reacción recuperaron una motocicleta que había sido hurtada en el barrio Tairona, noroccidente de la ciudad. La oportuna denuncia de la ciudadana, quien aportó información puntual sobre las características de los asaltantes, facilitó el despliegue de un plan candado detectando el vehículo que al parecer fue abandonado. La motocicleta fue recuperada y entregada a su propietaria. A las 8 de la noche se hace la recuperación de la misma. Este mencionar que la mujer se encontraba estacionada en el vehículo junto con su hija menor de edad en frente de una vivienda, momento en el que fue abordada por dos hombres quienes bajo intimidación con arma de fuego, la despojaron de su motocicleta y huyeron del lugar. Evita el robo de tu vehículo. En GPS Alarma CYJ tenemos lo mejor en seguridad vehicular, GPS para carros, motos y maquinaria de línea amarilla, con monitoreo satelital 24-7. Alarmas con sensor de proximidad, doble vista, sencilla, todas con encendido a distancia. Cámaras de seguridad, sistema de bloqueo central para puertas de carros. Llámanos 313-803-6453, 305-240-1014, diagonal 18D-2050, los caciques.